Premiado, por supuesto, premiado y por supuesto con sus jueces y ustedes también deciden con sus aplausos o no se aceptan pintas mis mujeres, ok, solamente aplausos si no queda aplaudir un aplauso pero tampoco haga uno, es la idea, ok Seferino Freiste, Seferino Freiste, Natalismo por favor un aplauso para Seferino, todos los conocen también vamos a llamar a Gabriel González, el popular pitongo, ¿se acuerdan? a ver este voto de los jueces para el día de hoy y nada más y nada menos que el presidente de esta junta 23 de octubre, como lo era amigo Lina para que venga también a formar parte de lo que es la parte de jueces Este momento es para ustedes, este momento es para la gente de las tejerías, así que respiren profundo, agradezcan a Dios estar aquí, vamos a darle un aplauso a la familia que está apoyando a esa gente, vamos a darle que está apoyando a Dios, que hizo posible que estén aquí y disfrutar del talento tejeriano así que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo y espero que hoy sea una tarde llena de éxito para todas las personas que sean personas y todo el aplauso a esa gente que hizo posible que estemos aquí y que podamos disfrutar del talento de las tejerías Voy a pedir que entonces todos los concursantes que están allí, ansiosos por empezar me esperen aquí al pie de la escalera para entonces darles el número de participación para la gente del sonido de los concursantes de los concursantes por separados por separados para que no haya la secuencia y por supuesto para que ustedes no vayan a pensar que la multitud nos va a engañar mujeres aparte y hombres aparte y al final los dos ganadores van a decir a una canción por los dos verdad? es la idea entonces ¿cómo se siente con esta competencia? qué canción va? qué canción va? qué canción va? es la buena suerte capote ánimo a la caerba ok ahora y reemplazar y reemplazar ok Ok, ya remonté, mi tema se llama Mil Muchachos. Vamos entonces. Mil Muchachos Pobre del alma buena, se pone triste al verte llorar, que me daba un pedazo el bandero, que entraba en discusión con mi vida, porque la pobre la reclamaba, que porque el diablo se maltrataba, que en el narancha yo tranquilo. Hoy me voy a Miguel Arcángel Vivo, todavía las costumbres aquellas. Hoy me voy a Miguel Arcángel Vivo, todavía las costumbres aquellas. Y esto es para mi hijo, se llama Miguel Arcángel Vivo y soy Miguel Arcángel. ¡Gracias! 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Ya estaré hoy prohibida para ti Ya te olvidé Ya estaré lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y acatarte de tu vida entre tus manos, enseñarte lo inhumano y lo infelible puede ser Te viviré y ser altamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te viviré jamás podía olvidarte Ya te fui a ir a robarte Ya decirte, déjame Yo luché contra el amor que me tenía y se fue Ahora ya te olvidé ¿Cómo te sientes para la competencia del día de hoy? En esta noche me siento excelentemente bien Y puesto a ganar el concurso de Carioca Más de nada, así es que hay que tener autoestima bien alto Por supuesto, aquí estamos para eso Y por autoestima 100% Gracias, feliz etapa Gracias Fuerte Fuerte Cuatro y cuatro estando errando Se encontraron dos manceos Y echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban pelear No hay hiergas un padre y uno Y gol en mi corazón Ya no perdí esto ninguno A ese viaje mi padre que estoy más bravo que unión O vaya saca a mi espada de trampa de tu corazón Y gole mi corazón por lo que acabas de hablar Ante la guerra y el sol para la tierra de mi espada A un alto frío que nunca lo había empacado De barraci y abajo me vuelvo con el ganado Y al cubo de la me despido porque la estrella del oriente De todo le puede pasar Y al cubo de la me despido porque la estrella del oriente La estrella de ella y disfrutenos de la parte del cañón que rico vale que es sabroso para que les dejen la oportunidad de ver su pantalla por supuesto que rico vale un aplauso para Feli bueno vamos a proseguir vamos a llamar al querido hermano Oscar Gómez Oscar Gómez el prevenido para este siguiente tema que se llama un robo a la escalera de la tarima si bueno fuéremos llevándola presente con mucho cariño esta canción te molesta sentirás sobre mi amor y me pides por favor olvides el tema y que cambie la letra de mis canciones y por nombre dice ya de aquí es poema que molesta a marcha por favor pero juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras y los cuantos y los solos y las solas solo falta un millón de primaveras después de eso ya no vuelvo a contestarte o volveré a cantarte si te molesta si te molesta ajá doy una vez la palma no se escuchan disfruten y los que te molesta Estaba tan bonita, tan sensual, pa' querer hacerte un peito mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo el poder. Y el fin te miré, eleno al viento y tu niña, cantante como entra en tu culo nada. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy cuido de pensar que no voy a ser yo el que pasa, que estos enloquecen, me enloquecen, jamás no aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo el poder. Contigo tenía todo el poder. Sí. Bueno, aquí para quienes me conocen, saben cuál es mi trabajo, ¿verdad? Y esta canción le hace honor a mi trabajo. ¿Verdad? Seguro que más de uno me conoce. Cállate y cuento. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Es de Tijuana, a Tijuana, a Tijuana, por carretera, a Gran o en Mar. Voy a Corrión, voy a San Luis, Rueda, que rueda, vuelta y vuelta, dos, tres. Luego me voy, vamos del rey. Siempre arena, porque a los muros no voy. Gracias. No escuché los aplausos para vos. Este es el aplauso a la gente de las tejerías de la próxima participante y prevenido el que viene, ¿ok? Nuestro próximo participante es Yaceli, Yaceli Piedobos. Aquí está Yaceli Piedobos y prevenido el soprado. Ok, los micrófonos son tuyos, Yaceli. Es un hechizo. ¡Hechizo! ¡Vamos, Maracucha! ¡Vamos! 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 Como ya estos niños me vi al día es igual No hay nada que decir Antes la dente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero tú sabes realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega por la noche dice un adiós ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos aquí con Dios Quienes que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que realizamos el amor de nuestro amor Guau, María, amor, gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos aquí con Dios Me dejemos la voz abrazados con ganas de seguir amándonos Quienes que en realidad no acepta nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor ¡Gracias! Ay, Ale, que rico Que este abrazo lo estamos disfrutando, Ale Un momento, hay uno de los hijos, veloj Ustedes ya aplaudiendo, de verdad que sí